Bueno, estamos con Julio en esta movilización, supervisor de la escuela que sufrió el terrible incidente la semana pasada y en el cual el Gobierno Provincial de Educación, en lugar de asumir la responsabilidad, intenta culpar a los docentes. ¿Querés contarnos? Vos trabajaste en esa escuela, Julio. Bien, yo en esa escuela fui director desde el año 2010, 2014. Conozco el sistema de calefacción central que tiene la escuela y lamentablemente lo que sucedió ahí fue que no hacen el mantenimiento anual que se debe hacer con respecto a la calefacción central. Ahora estoy en el rol de supervisor, entonces desde el día lunes al viernes estuve monitoreando el problema que hay de calefacción central en la escuela. De lunes a jueves, todos los días tuvieron que concurrir porque se apagaba el sistema de calefacción central y es porque tiene un sistema que al estar sucio, al no haber hecho la limpieza general, se cortaba, digamos. Y bueno, el día viernes lo que hicieron estos jóvenes que tienen una empresa tercerizada, que no tienen noción de lo que es el sistema de calefacción, pusieron la calefacción al máximo. Entonces eso generó que se sobrecalentara el sistema y había, no solamente, digamos, había esa madera de un mueble viejo que ha estado durante años ahí, sino también las hojas y todos los residuos que se juntaron desde agosto del año pasado a la fecha que no se usó más el sistema porque todos los inviernos, digamos, se utiliza en invierno y luego, digamos, no se usa más en el verano. Entonces se juntó basura, porque eso también está certificado por los bomberos voluntarios que fueron. Llegaron en el mismo momento que llegué yo y ellos dijeron que el sistema de salida de oxígeno estaba tapado, con basura. ¿Y qué crees que pretende el gobierno esto, responsabilizando a los docentes? El tema es que no tienen, lamentablemente no hay dinero para hacer este trabajo que significa el mantenimiento de la calefacción central, porque, por ejemplo, uno en la casa tiene una calefacción común y tiene que llamar a un gasista matriculado. En este caso, la calefacción central lo trata una empresa. Hay un... en el sistema de calefacción central de la escuela 354, la última vez que hicieron mantenimiento anual es la empresa Brantec en el año 2015 y está certificado ahí en el sistema. Hace muchísimos años. Claro. Y vos sos supervisor de varias escuelas que tienen problemas de delicios, esto es algo que pasa todos los días prácticamente. Tengo 10 escuelas, la escuela 356 en este momento está sin clase porque tienen grietas y hay una escuela joven que tiene 7 años. Sí. La escuela 362 se levantó el piso del gimnasio y también tiene grietas y también es una escuela que es recién hecha. Sí. La escuela 196 está llena de cucarachas. Van otra empresa tercerizada, otro kiosquito que tiene, digamos, el gobierno y continúan con el mismo problema. La escuela 311 tiene el sistema cloacal tapado, tienen que alquilar un camión para destapar eso y tampoco hay dinero. O sea, hay de 10 escuelas que tengo públicas, hay 4 que no están en... Bueno, muchas gracias y que tengamos una buena movilización en julio. Sí. Gracias.